Eres un tío duro. No me extraña que se nombraran comandante. Y después decidiré qué hacer. Si este fascista dijo la verdad y realmente les vendió la criatura a los comerciantes de Hansa, entonces el oscuro puede estar en cualquier parte. Hansa ocupa la línea circular del metro de Moscú. Es un conglomerado de estaciones de comercio. Todavía disponen de un servicio regular de trenes con vagones de mercancías y de pasajeros. Puede que en un solo día el oscuro se haya desplazado al otro extremo del metro. Quizás haya perdido su rastro. No sé cómo en lo oscuro consiguió librarse de las ataduras y de morir ejecutado. Los fascistas suelen colgar a la gente por tener el cráneo mal formado, por lo que una criatura como en lo oscuro debería resultarle una amplia manifestación del mal y la corrupción. Bueno, eso lo puedo solucionar porque dijo que veía a su hijo. Le mandó una de esta de su hijo y ya está. Ha contado. ¿Qué huevos tenéis? ¿Cuál es el plan? Pero el D6 ha sido ocupado por Sparta. Los corruptos de Farsa y los comandantes. ¿Qué quieres? Una fuga. Dos prisioneros han matado a las cuantas y se han escapado. ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! ¡Pero qué haces! ¿Pero qué haces? ¿Por qué has tocado? ¿Por qué? ¡Hop! Bueno, matea o rodaje. Este tío es del macho mal, ¿eh? Yo te lo puedo jurar. ¡Mira, tío, macho! Estás un poco en la mierda con ella. Pero que no ha corrió tanto, o sea, no sé. Pero me han disparado algo. ¡Aguanta, tío, macho! ¡Aguanta, tío, macho! ¡Aguanta, tío, macho! ¡Ahí está! ¡Detenerlos! ¡Vamos, tío, macho! ¡Vamos, tío, macho! ¡Frendernos! Fuga perfecta. ¡Vale! Conseguimos lo imposible. Ahora debo informar a la orden de que el oscuro ha desaparecido. O lo que es lo mismo, reconocer que he fracasado en la misión. Si baja al metro, yo solo no podré encontrarlo. Debo dirigirme a la estación neutral más cercana y después a Polis, el cuartel general de la orden. A ver, me mostrará el camino. Estoy pensando en los, eh, los esclusos. No lo he conseguido. O sea, no les ha abierto la puerta. Joder. Creo que los hemos despistado. Apresurémonos al teatro. No hay otro sitio al que ir, ¿no, Chubac? ¿Qué me ha llevado? ¿Qué me ha llamado? Genial. Esa armadura obra maravillosa. El mío, Chubac. No hay salida. Va bien. ¡Sujétate! Fin de la línea. Vale. Esto se acabó. Oye, Heli. El resto lo hacemos a pata. Sígueme. Pues no recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa. Pero seguimos en territorio del imperio, así que ten cuidado. Toma ya, una tubería. Venga, échame una mano aquí. Eso es. De acuerdo. Vale. Espera, se ha hecho un vistazo. Vale. Wow. Ah. Ah. Un auténtico ninja. Llevémoslo al puerto de guarda. ¿Y si este capullo no es capaz de...? Ah. Un auténtico ninja. Ah. Joder. Son tres por lo que estoy viendo, cuatro. Son tres por lo que estoy viendo. En el 2 y en el 3 tengo la misma arma. Ah, muy bien. ¿Se me ve o no? No, 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 no. No, no, no. Joder, joder, me está poniendo adiós. Solo le queda una bala. Vale, hace ruido. Ante pulsa R para cargar un arma con balas de calidad militar. En el momento con la bala normal me basta. Ahora. ¡Wow! Te voy a sacar la ranura 3. Voy a cambiarlo por el pistolote este. Eso es una bala de cañón, o sea, es una bala de escopete y ya está, ¿no? Vale. Esto solo es una bala, ¿no? Sí. Bueno. Tendrá que ser la bala porque... ¡Hostias! Que conste que no quería hacerlo, ¿eh? No sé si cambiarla por esta. Esto tiene mira y es un revólver, un señor revólver, es un McCree. Entonces, no sé, tengo mis dudas. Y es que la pistola también me llama mucha atención. Es que estas armas me llaman mucha atención todas, ¿sabes? Pero esta tiene tres putas balas. ¿Dónde está el revólver? ¿Y esta? Tiene 11, o sea, que estamos en las mismas. Pero esta tendrá más potencia, así que con un disparo morirán. Sin embargo, con las pistolitas igual no muere. Que igual me estoy complicando mucha vida aquí. ¡Atención! ¡Manténganse firmes! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Disparad al comunista en cuanto lo veáis! ¡Romead a ese comunista y después la destrucción! ¡Adelante! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Uy, qué cabrón! Le voy a quitar el casco. ¡Ah, lo ha matado! ¡Estoy quieto! ¡Ah! Que sí, que esto tenía que hacer sin sigilo, sí. Pero que no soy capaz. Me rindo, ¿has oído? Me rindo, que se las arreglen los mandamases. Yo paso. Vale. Así me gusta. Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue el día en que fuimos a los jardines botánicos. Éramos un servidor y dos de mis amigos. ¿De quién fue la idea de visitar la estación abandonada? ¿Quién convenció a los demás de que fuera? Siempre respondo que no me acuerdo. Siempre miento. Y es una mentira sin riesgo. Porque no hay forma de saber la verdad. Vital y Eugene están muertos. Las enormes con puertas de las cruces se abrieron con un chirrido. Mostrando un camino hacia el infierno para nosotros y un camino hacia el metro para los demonios. Pero lo cierto es que todo empezó el día en que Madre dijo que fuésemos a pasear a los jardines botánicos. Y que fuéramos allí en el metro. Recuerdo que subimos a la superficie por unas escaleras mecánicas y que salimos por un amplio pabellón de cristal y que contemplamos una calle llena de verdor. Recuerdo las nuevecillas desplazándose por el cielo infinito y la suave y fresca brisa que alacariciaba mi cara. Madre me compró un helado. Fue la última vez que probé uno. Ese día la humanidad fue ejecutada. Los justos y los pecadores fueron llamados para ser juzgados de acuerdo con sus actos. Nosotros nos ocultamos de la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de su ira. Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Lo siguió con sus asuntos. O quizás murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra con su nida abandonada avanzando con ella. Hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias. Y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Como deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo hacía sin pensarlo dos veces. Y de hecho, lo hice. Vale, tío. Te dejo porque estaba leyendo. Y se te ocurre atacarme por la espalda. Es que te mato. ¿Por aquí? Ah, por aquí. ¡Qué susto, coño! ¡No! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Qué grima, coño! ¡No me gusta, me gusta! Seguro que van a colgar a Pavel. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Rojo, azul, amarillo... ¿Qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. No puedo dejarlo así. Coño, Pavel. Hola. ¿Te puedo dar un arma? ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡No puedo apuñalar el Coyai! ¡No puedo apuñalar el Coyai! ¡No puedo apuñar tu madre para monstruos! ¡No! 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 Bloqueada. ¡No! ¡No! ¡Mi madre! ¡Es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta... Si estás aquí... Si estás aquí... O los siguientes serán tus hermanos... Y hermanas. Y de coña. Os dije que no enviárais a ese tipo con la mano de cangrejo al Coyai. Era útil, aunque fuera un monstruo. Cuando Hans esté libre de toda esta mierda, tendremos técnicos, putas... Si todo lo metieras las 24 horas. Y todo gratis. Mientras tanto, ve al puente y entérate de qué se está cociendo por ahí. Ataca. ¿Veis algo, chicos? Atención, tenemos compañía. ¿Cómo me han visto? ¿De dónde? ¡Yo qué sé! ¡Tú ten cuidado! ¡Eh! ¡Bicho comunista! ¡Sal! Vale. Aquí lo está. ¡Esta me la pagará! ¡Muerte a los comunistas! ¡Hombre batido! ¡Comunista! ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! ¡Se acumulan las bajas! ¡Veis! ¡Joder! Sí que se mueven, sí. ¡Uy! ¡Qué tontería! A ver, selección... Va, va. Que no quiero mi munición. ¡Yas! ¡Estás acabado, comunista! Igual no tendría que haber puesto en difícil A lo mejor es porque es la primera misión de los juegos O sea, es la primera misión de los juegos, pero no sé Pues este tiene láser Ese tiene mandanga, ¡hostias! Coño, que me matan giliboyas O para curarse, bien Están de acuerdo ¿Más? Qué lástima no tener ahora mismo Alguien, o sea, un ojo para ver Ahí está la almiseta, vale O sea, un HUD para que me digan Por aquí Y ya ¿Es por aquí? No dispares, tío Coge lo que quieras, pero no me mates Ok Te puedes quedar en casa Te puedes quedar ahí Tranquilo Me he quedado con esto, vale, tío Qué penica me da Que no, que a ver Que me fío, me fío de ti Parece buena gente Me voy A dejar de llorar Que ya Al final te mato por pesado, ¿eh? ¡Que te coges! Que vale, que te creo Que no hace falta que insistas Ah, vale ¿No has oído? Seguimos en alerta Al menos podrías tener lista el arma La llevo en los pantalones ¿Y tú te la has dejado en el burdel? Sí, esa arma tuya Va a ser de lo más útil Cuando los rojos vengan a por tu culo Se no ve a nadie más Mierda La luz otra vez ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Puedes echar un vistazo Mientras yo pruebo estos interruptores? ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie va a ver quién Vale, alguien se acerca Puedo disparar a través de aquí Pero haya mucho ruido ¿Dónde coño está el siguiente turno? ¡Hala! Hasta luego Vale, hop Lo hemos hecho bien, eh Ha sido un GG de manual Ups ¿Qué me ha visto? El juicio al espía de la línea Rosa está en fe Rosa invita a sentir A todos los soldados del imperio Sin obligaciones ¿Vas a ir a verlo? Dicen que van a acordarlo Ya he visto suficientes ejecuciones Aunque podrían llevar al muro Se porta mal en el colegio Así de nada Quédate de pie Bueno, pues este está muerto, ¿vale? Venga, hasta luego ¿Qué tiene de bueno Ver a un tío guardado Con todo el veado cayendo ¿Me sacas algo nuevo? Es bueno para la moral Que refuerza la distinción ¿Eh? ¿Qué demonios es así? ¿Qué demonios es así? ¿Cómo estás? ¡Abala por el mundo! ¡Uf! Pues por poco me pillan con la broma Que parecen civiles No sé Aunque parece que están armados también O sea, civiles no son Ah, aflojado Ya está A ver, sé que como me pillan Lo voy a tener un poco crudo Lo sé muy bien Pero me encantaría Tener una especie de casquillos Para tirar o algo Lo que sea Joder Pues nada ¿Sabes lo que es definición De muy mala idea? Esto Esto es muy mala idea Que te pillan justo No entran por algún milagro Esto está muy fácil Esto está muy fácil Sinceramente Ahora estaría muerto En otro shooter Estaría medio muerto Te comas Tú esto Anda Eso sí Y lo morado que me he puesto ¿Qué? Que conste que habéis Lo habéis querido todos vosotros Todos Os sois tontos Si no habéis entrado a matar Así que Que por mí no hay ningún problema Yo he salido vivo Vosotros muertos Punto No hay más Puta Es que me ha pillado justo Es flipada ahí al fondo Me ha pillado No sé cómo Bueno sí Sé cómo Sí Porque me ha liado Un poco Poco vasto La liada A ver por aquí ¿Qué hay? Nada Voy a mirar otra cosa Que antes he visto Me parece algún Aquí Otro diario La paz nunca fue duradera En el metro La administración conjunta Solo duró unos cuantos años Se desmoronó por sí sola Cuando se hizo patente Que el mundo había sido arrasado Que los rumores De que el presidente Y su gobierno Habían escapado con vida Hacia los Urales Eran solo eso Rumores Y que Rusia No era capaz De resurgir de sus cenizas Todo se convirtió En una salvaje Un Un sálvese quien pueda Perdón Las estaciones se transformaban En estados Y los vecinos Pasaron a ser enemigos La supervivencia en el metro Era una lucha Por la comida Por el aire Y por cada centímetro cuadrado De terreno habitable De las 200.000 personas Que escaparon De un apocalipsis del metro Solo quedan hoy La cuarta parte Hansa La línea roja Y el imperio Crecieron tanto Porque eran más poderosos Que los demás Y lucharon con más determinación Pero en estos 20 años De derramamiento De derramamiento De sangre Ninguno de ellos Se había extendido La lucha A todo el metro ¿Y si nuestro pequeño mundo Subterreno Se enfrentase a una nueva Guerra Mundial? Pues Estaremos fugir todos He dado a esto Para algo Para abrir esto Voy, 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 voy Pabel, aguanta Venga Venga Artyom Un poco más rápido Que te jodan Fitch Muerte Lo tengo Tengo Tenía que haberlos apuñado Pero bueno Nada de igual A ver Tanto no creo No te calientes Porque tanto no creo Wow Venga ya ¿Por qué poquito? A través de la oscuridad De la orca Y dice que va a acercarme Lo máximo posible A la polis Entonces contactaré Con la orden E informaré De cuánto ha pasado El camino Al legendario teatro Atraviesa las catacumbas Nunca he estado antes aquí Y sin mi nuevo amigo Probablemente estaría perdido Espero que conozca la ruta Quieto Lo vamos a ir dejando por aquí Pues ya hemos acabado Cuando dura 20 minutos Y veo que estoy en el episodio Ya digo En el siguiente lo corto En el siguiente corte así Lo cortamos y seguimos Pues seguimos con nuestro amigo Con nuestro amigo Pablo En el próximo episodio Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y recordad como siempre Que abajo en la descripción Tenéis para votar Pues juego que queráis que juguemos En los directos del domingo Ale Hasta luego